Buenos días gente, hoy voy a enseñaros un poco las nuevas versiones de Fly One que la verdad que están funcionando bastante bien tanto para freestyle como para hacer racing y yo he estado mucho tiempo volando con las últimas de Race Flight y la verdad que ha sido una de las primeras que de Fly One ya ha empezado a gustarme bastante os voy a enseñar un poco dónde conseguirla y cómo hacerlo ya que quizás esta versión es una beta funciona muy estable y no tenéis quizás acceso a esta última versión vale os voy a dejar este este enlace en la descripción del vídeo para que os descarguéis la 1.2.48 que es la última que hay actualmente del 25 de octubre os la descargáis abrís el paquete en este caso tenéis opciones para descargarla para linux para mac para windows 32 y windows 64 mi sistema aquí en este ordenador es de 64 bits pero la descargó de 32 principalmente para que me valga también para la tablet que es de 32 bits trae gordo que te abro la papelera trae a ver quién se ha sentado encima ya está abierto venga llévatela para allá una vez que nos descarguemos lo que es la carpeta lo descomprimimos lanzamos la aplicación y vamos a ello yo lo voy a utilizar se la voy a poner a este y flyer 1 x5 bueno este y flyer 1 x5 que bueno es de freestyle y está un poco brillado la verdad tengo montada la revolt una plaga una pdp matek usd para tener el consumo en la placa y tal en la pantalla decir tiene que todo lo que era racefly ya pasa a ser fly one desde la versión 590 o por ahí pasa a ser fly one y que desde la versión 190 incorporan el modo sin mode que no es más que pues un poco un nuevo concepto de gestionar los pibs que han conseguido que se parezca bastante a las primeras versiones de racefly que iba muy sólido muy por el sitio muy lineal y hace que el volar lo tenga un vuelo muy dulce y muy técnico así que bueno aquí tenemos nuestro nuestro y flyer 1 x5 vamos a proceder a meterle la versión nueva este ya la tiene cargada pero bueno lo voy a hacer para que lo veáis conectamos la placa y si venimos de otra versión antigua nos va a decir en este caso que vendríamos una versión antigua que necesitamos actualizarlo como éste está en esta misma versión lo puedo ver aquí arriba que está en la 1.2.46 la versión de la controladora de la fc y la versión del programa es la 1.2.48 entonces le voy a dar a actualizar el firmware voy a hacer que la controladora se pongan de fu para que así quede limpia cuando le vuelva instalar el firmware que totalmente limpia la reinición de fu si no nos la encontrase tendríamos que utilizar el impulse de este driver fixe para que el programita este para que nos vuelva a reconocer el dfu y en este caso le daré a actualizar si yo tuviese la versión manual se la podría cargar de esta por utilizando este patrón aquí tenemos todas las versiones que hay nos va diciendo las los nuevos incorporaciones de procesación que van haciendo voy a meter la 1.2.46 le voy a confirmar y simplemente dejarlo que haga todo el proceso eso es que ya se ha flaseado vale en este punto vamos a empezar la configuración de la controladora nos dice si queremos importar los parámetros que teníamos de la versión anterior en mi caso sería razonable porque vengo de esta misma versión entonces me lo pondría perfectamente pero no tiene sentido si venimos a otra versión ya que nos puede hacer un cacao así que le decimos que no que no nos importe dice bienvenido piloto parece que tu placa no ha sido nunca configurada así que vamos a hacer un tour para configurarla pulsamos continuar esto lo podéis poner en español también al principio sale una pestaña por ahí el español no es que sea muy bueno he intentado de que lo mejoren pero bueno se entiende es muy sencillo le damos a continuar nos dice que qué tipo de receptor tenemos si tienes un receptor de taranis pues pones el de la taranis spectrum si es otro pues otro protocolo y en mi caso lleva el crossfire le pongo crossfire los variadores que tenemos vamos a seleccionar si tenemos velel y ese velel y 32 o otro tipo que hizo algo similar en este caso tengo unos temotor de 30 amperios que son velel y ese por lo tanto siguiente quieres que tus hélices giren al revés qué quiere decir esto si las ponemos normales como toda la vida es las hélices batiendo hacia la cámara o sea la de delantera de la izquierda sería en sentido horario la delantera derecha sería sentido anti horario yo las quiero al contrario para que la mierda la leche fuera de la cámara por lo tanto le digo que sí que quiero que giren al revés quiero que giren hacia afuera vale y me dice que ahora que vayas a través de los pasos de iniciales de configuración vamos a siguiente y empezamos vamos por el paso 1 vamos a configurar la controladora la posición y para qué queremos utilizarla en este caso nos pregunta para qué queremos utilizar este drone y le voy a decir que para freestyle si lo queremos para racing para racing varía no mucho que es lo que nos varía que si lo ponemos para fritas nos mete un poco de exponencial en el mando para que sea un poco más suave entonces voy a decir que yo lo quiero para freestyle porque me gusta ese toque le decimos que sea para freestyle me pregunta si quiere que me ayude a hacer que los movimientos sean más suaves le digo que sí porque me gusta esto es cuestión de probarlo hay gente que a lo mejor eso no le gusta voy a estar le digo que el drone me pregunta que qué tamaño es le digo que mundo de cuatro o cinco pulgadas en este caso de cinco pulgadas y me dice que ponga el drone plano plano encima de la mesa pues ahí está le día siguiente ya me dice que lo ponga de morro hacia la mesa pues lo pongo de morro hacia la mesa lo mantengo aquí le doy a siguiente de esta manera ha reconocido la posición de la controladora ya está lo vuelvo a poner plano y siguiente perfecto ya tenemos el paso 1 completo tengo mi radio enciendó mi radio está en el modelo correcto tengo configurada una tecla en el canal 5 y otra tecla en el canal 6 que una será para armar y el búcer y otra será para el tortuga tortuga que aquí se llama copa vale entonces vamos a detectar el receptor tenemos que haber hecho previamente el puente en la placa en función del tipo de protocolo que tenga nuestro receptor pero esto tanto lo podéis ver en la página de fly one como lo podéis ver en el anterior vídeo que tengo hablando de esta contestada de la révolve le decimos paso 2 nos dice que el receptor esté bien dado con la emisora que esté transmitiendo la emisora y que al menos esté a 10 metros siguiente a mejorar mucho este proceso ahora es mucho más rápido y le toma escasamente 5 segundos ya la ha reconocido el receptor nos vamos al paso 3 que es configurar la radio nos dice que esté bien dado que esté transmitiendo nada y que los rates no estén más del 127 por ciento en la emisora eso sí que es importante esperamos si lo dejáis por defecto va bien vale siguiente tenemos que hacer círculos con los sticks entonces nos venimos a todos los extremos 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 dos vueltas que le des es suficiente y dejamos los stick en el medio vamos a siguiente y nos dice acelerador a tope acelerador a tope con la izquierda con la izquierda profundidad adelante profundidad adelante y el rol a la derecha a la derecha perfecto ya no ha configurado eso bajo el acelerador yo voy a tener la tecla de armado aquí y quiero quedarme hacia abajo por lo tanto la dejo en el medio con esto vamos a configurar el armado nos dice quien deja tu tecla en desarmado y pulsa continuar en el medio está desarmado siguiente ahora quiero que la pongas en el modo armado le de hacia debajo y le dio a siguiente ya está configurado armado el bus ha vivido días mejores vale me voy a ir a el setup de modes para quedar configurados los modos bien desarmo y veis cómo se ha desarmado en esta versión no hace falta activar el direct como en versiones anteriores ni el auto key vale porque si activamos el auto key esta versión tiene una peculiaridad y es que cuando armas los motores hasta que tú no das una señal de mando los motores están girando luego lo enseño pero no tienen fuerza a las palas o sea si le metes la mano no te corta entonces tú puedes armar y hasta que tú no aceleras no tienen fuerza o sea no está recibiendo la señal del giróscopo el drone no reacciona y por lo tanto si tú metes la mano no te corta o sea se para el motor porque no tiene fuerza si activamos el auto key esto se elimina vale en este caso ya he dicho el direct no se activa y voy a activar el copa le digo que esta tecla lo tengo puesto en esta tecla what le digo que ahí está apagado y ahora el activo y le digo siguiente y me va a reconocer la tecla porque previamente la he activado en la taranis vale ya tengo y el buce lo voy a poner en la misma que tengo el armado pero en posición contraria arriba ya está pitando o sea que está bien configurado volvemos al setup y vamos a ir con el tema de los motores es un tema delicado porque porque depende del variador que tengas vale tenemos que hacer todos los pasos o no bien lo primero que debemos de hacer y saber es si tenemos variadores b l l l s tenemos que actualizarlos a la versión de fly one entonces nos vamos al apartado de variadores no vamos a tener datos ningunos porque necesitamos conectar nuestra batería así es que puedes conectamos nuestra batería le decimos que intente otra vez encontrar los variadores aquí los tenemos ya yo en mi caso no necesito actualizarlos porque ya están actualizados como he dicho vengo de la versión antes de esta misma versión si no si son b l l l s y no lo tenemos actualizado le damos a actualizar los variadores y si en un caso falla se le daremos a forzado vale pero con actualizar los variadores tiene que ser suficiente de esta manera los va a actualizar y además le va a meter los parámetros que necesitamos tener en fly one en fly one necesitamos que nuestro maximum throttle esté a 1870 1870 nada de 1000 y 2000 1870 si nos lo deja en 1868 está perfecto vale y como veis el mínimo tiene que ser 1012 esto lo hace automático el programa vale si nos pone si todos los valores que ya nos ha marcado están bien pues simplemente lo tenemos bien voy a hacer el proceso para que lo veáis pero no va a actualizar los variadores porque ya están actualizados si vinieseis de de una versión regular de b l l s los actualizarían y le metería ya este esta calibración si no le mete esa calibración y cuando hagáis todo el proceso o remite a esta página y vuestro máximo un trot de la mínimo un trot de él no son correcto no son 1870 y no son 1012 tendréis que hacer el calibrado en la pantalla de ajuste buenas vale espera que pide todos los tonos y vamos a siguiente siguiente esperemos que pide y le damos a siguiente siguiente vale ya nos saldría esta página tal y como está 1868 están los 4 y 1012 están los 4 y 1432 en el medio lo demás nada por aquí podéis tocar el startup power el de más compensación y el timing en ese caso se quedan así la vamos a guardar y nos volveríamos a la pantalla de setup el paso 4 ya no tengo que hacerlo porque los límites están bien está 1870 y 1012 de los cuatro variadores no tengo necesidad de hacerlo en b l l l s 32 no se calibran los variadores a no sé que esté funcionando en multishot la versión que tengáis de b l l l s 32 es la que hay o sea es la original de b l l l s 32 la tenéis que actualizar volviendo a beta fly que lo que hace hay un modo que en configuración lo explico porque más de uno le puede pasar que es éste el pastro clean fly lo que hace le meta la placa le mete clean fly para poder flashear los variadores desde la propia aplicación de b l l l s 32 vale entonces actualizaríamos a la última versión o hacer lo que tú quieras y volvemos a instalar fly one seguimos por este paso y le damos al paso 5 que es ajustar los motores en nuestro sentido de giro y en nuestra posición en fly one da igual como sueldes los variadores a la placa da igual los sueldas como quieres el 1 con el 3 el 4 con el 5 como quieras aquí ya los remapé amos todos le damos al siguiente nos va a poner en marcha los cinco motores los cinco motores los cuatro motores con un con un spinning de 5 nos pregunta si están todos girando pero antes de decirle que sí o que no vamos a chequear la posición o sea la rotación que tienen si es correcta o no este gira bien este gira bien este gira bien en mi caso todos giran bien porque ya vengo de estar funcionando con esta versión le decimos que sí y ahora nos vais preguntando motor por motor cuál es el que está girando con el drone en la pantalla mirando la parte frontal hacia arriba ahora mismo está está girando el delantero izquierdo delantero derecho y siguiente y trasero derecho y siguiente ahora mismo lo que va a hacer es leer el sentido de giro y si necesitásemos invertirlo cambiaríamos una de estas pestañas la cambiamos le damos a iniciar los motores otra vez start motors y nos cambiaría el sentido de giro en el caso de que estuviesen girando en el sentido incorrecto vamos a ok nos va a poner todos en marcha chequeamos que todos giran bien perfecto tanto los motores girando la dirección correcta sí ya está ya nos hemos quitado todo lo gordo bien de aquí tenemos para bindear spectrum tenemos para problemas de armado la señal de los motores un test de motores que veremos a continuación que si antonio un test de motores y para ponerlos en relente y por si quisiéramos ver si el motor gira o la variedad está mal alguna cosa de salte de motores es bastante interesante pero vamos al final lo vemos nos vamos a la pestaña de configuración tenemos activado el reverse prop dirección para que giren las helices al revés le voy a quitar siempre doble armado doble armado quiere decir que siempre está muy bien porque tienes que armar dos veces para que el drone se inicio se atendemos que darle la tecla una no arma y a la segunda vuela está bien porque tienes otra seguridad pero bueno yo la tengo quitada el modo tortuga al modo copa lo podemos cambiar aquí de dos motores que lo más lógico si tuviésemos la placa que lleva osd pues desde aquí podemos cambiar la configuración del osd desde dentro del configure osd layout podemos cambiar me dice que no tengo osd me dice que puedo cambiar toda la disposición de los elementos en la pantalla en la placa nueva y en este caso como no lo tengo no sé si consume más recursos o no pero yo lo desactivo tenemos el crossfire si tuviésemos telemetría pues las activamos por aquí para el tema de controlar el transmisor de vídeo también lo podemos hacer desde aquí y aquí vamos a dar a guardar porque cambia un par de cosas de momento lo voy a dejar en multishot y voy a explicar por qué estas versiones nuevas con variadores bll y s funcionan bien con multishot nos vamos al apartado de pides con estos bits y estos filtros que vienen por defecto si te hace un poco de vibración es cuestión de irle bajando a todos los filtros de 10 en 10 a todos o sea este está 200 190 95 a todos a los tres y este que está 120 los tres a 110 los tres y así progresivamente hasta que encontremos un punto óptimo que no tengamos filtras esa que no tengamos vibraciones también podemos bajar un poco los pide ya que va viene bastante alto bastante sólido otro pero qué ocurre si ponemos de shot y por qué buscamos interés en poner de shot con multishot cuando cambiamos cuando nos pegamos una hostia y queremos utilizar el copa el tortuga para que el drone se dé la vuelta tiene que cambiar el sentido de giro del motor y en multishot no puede hacerlo tiene que cambiar el protocolo de multishot a de shot entonces lo que hace es se lleva como 10 segundos mientras que cambia de multishot a de shot y luego de deseo da multishot otra vez para volar que pasaba en versiones anteriores cuando poníamos de shot nos teníamos bastantes problemas de vibraciones vale si queremos utilizar multishot dejamos este setting y vamos probando con los diferentes filtros bajándole de 10 en 10 como he dicho tenemos diferentes tipos de filtrado que podéis probar y tenemos diferentes tipos de customs ajustes que podemos seleccionar para que estas pestañas aparezcan hay que pulsar en el expert mode aquí arriba el ajuste por default va muy bien ya lo digo y a mí me gusta única y exclusivamente poner los rates de betaflight no porque sean los rates de betaflight sino porque estoy acostumbrado a volar con esto ahora bien qué pasa cuando ponemos de shot 600 pasa que el drone no vuela o sea se le va la pinza armó aceleras un pelín y empieza muy se le va la pinza bien gracias al amigo josema que la han rea bastante con el tema porque no le iba y se obsesionó con intentar conseguir el de shot ha conseguido saber qué es lo que pasa bueno pues lo que pasa es que por lo que sea no funciona bien con ese filtro y hay que poner deseo 600 voy a desconectar el variador para que no haga ninguna croqueta guardamos y tenemos que cambiar el tipo de filtrado vamos al ajuste de pides y tenemos que seleccionar el filtro predictivo lo que va a cambiar es todo el sistema de filtrado con 70 va muy bien hasta drones que he tenido bastante ruidosos han ido bien si no va bien se le baja 10 puntos 5 vas probando 70 65 a los tres ejes y vas probando el tema de filtrado bastante delicado en los pide con lo que trae va muy muy sólido pero si el drone te mete un poco de ruido te va a hacer un poco de proxas y tal puedes ir bajando los pide progresivamente sobre todo la p en los tres ejes como cinco puntos en cada uno y mejora muchísimo aquí como veis tenemos el pide tipo en sim mode podríamos cambiarlo pero sinceramente el sim mode es el que mejor va va por el sitio va clavado y sinceramente la sensación es muy 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 sólida poco más vamos a hacer el tema del test de los motores para que lo veáis porque es una parte que me parece bastante interesante y que ayuda sobre todo a conseguir que sepas y tus motores están bien importante quitarle las tuercas aparte un detalle es que para variadores beli 32 si vas en deseos 600 deseos 1200 me ha funcionado bien con el filtro que trae de original pero la verdad que poniendo el predictivo también va bastante bien vamos al setup me dice si lo quiero guardar si lo guardo todo conecto la lipo porque voy a hacer un test de motores me voy a la pantalla tres de motores toca apagar la emisora me dice que he quitado las hélices joder se va a quedar pitando porque está el facebook puesto la radio está apagada y estoy manteniendo el drone con una mano con poner una mano encima suficiente le doy que empiece lo que hace es acelerar los motores en tres puntos y nos va a decir ahora ahora le he quitado al hipo porque si no esto es insufrible bueno tendré que encender la emisora ahora está perfecto que nos dice esto nos dice que el motor 1 está perfecto perfectísimo o sea si tiene menos de mil eso está jamón perfecto eso no vibra nada eso está muy bien el motor 2 es el que está bastante un poquito tocado vamos a llamarlo un poquito y el 4 y el 3 están muy 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 bien el 1 perfecto el 4 y el 3 muy muy bien que considero yo aquí vibraciones vale hasta 3 hasta 3500 no llego a notar un problema en vuelo hasta 3500 de 3500 hacia arriba ya empiezan a generar vibraciones se nota en la cámara se nota en el drone como vuela como se comporta para racing un motor con 3500 lo noto sobre todo en versiones antiguas que filtran menos pero si ya tenemos seis mil siete mil ocho mil diez mil doce mil como he llegado a ver eso es que está la campana que tú la ves haciendo así la campana poco más cosas chicos yo os invito a probarlo yo y todo el mundo que se lo recomiendo y que lo prueba está contentísimo y sinceramente creo que estos chicos lo están currando mucho lo están haciendo muy bien y se están dejando la piel para hacer que ya no sólo sea sencillo sino que además vuele como los ángeles así es que poco más si tenéis alguna duda comentármelo debajo decírmelo algún problema no sé intentaré echaros una mano aquí donde pone inglés lo podéis cambiar a español lo dejo en inglés ya estoy acostumbrado y esto se tarda en configurar 10 minutos y no estás hablando delante de una cámara espero que os ayude y que disfrutéis volando un abrizo nos vemos en el siguiente punto consejo